La uniformidad dentro de una institución, le estamos entregando todos los materiales, hay que trabajar con honestidad, hay que trabajar con ese ejemplo que nos dio nuestros padres, nuestros abuelos, y yo les doy toda esa confianza a ustedes, hermanos trabajadores, creo que hoy de Anahuanca va a embellecer. Estamos aquí reunidos con todos ustedes, se les está entregando los implementos de protección personal, los EPPs, ¿con qué finalidad? Para que ustedes estén seguros, porque toda vez que ustedes están trabajando con residuos sólidos, y el trabajo con residuos sólidos es bastante delicado, y todos ustedes tienen que cuidarse de su salud, por esa razón en el trabajo, durante el horario que ustedes tienen, tienen que usar sus EPPs, pero ahora se está entregando todo lo de ustedes completo, con la finalidad de que ustedes lo usen, porque en cualquier momento las entidades, las autoridades de fiscalización ambiental, tanto la Fiscalía, OEFA, otras entidades, nos van a monitorear, nos van a supervisar. Ramón, Ereña Roque, Alcalde, trabajando para todos.